¿Qué es la tasa de interés de los días recientes? Que está habiendo una transferencia, un efecto inflacionario derivado de lo que ustedes quieran, pero está habiendo un impacto directamente en los precios al consumidor. Sí, yo creo que la medida también, aparte de frenar un poco la salida de flujos, yo creo que Banco de México de forma acertada se está adelantando a una transferencia al índice de precios al consumidor. Por supuesto. Pero que todavía no la vemos, todavía no la vemos, pero sí se ve en los precios al mayoreo. Los precios al mayoreo están aumentando cerca de 4%. Y usted, dama de casa, también ya lo siente en algunos productos en el supermercado. Exactamente. Ya lo está empezando a vivir por la transferencia, no a la vaca, pero sí a muchos de los productos que se requieren para engordar la vaca. Exactamente. O las medicinas y otros productos que se están consumiendo, por supuesto, en los mercados, inclusive populares, y ya empiezan a resentir que hay movimientos, hay pleitos de precios. Sí, por eso yo creo que es una medida en ambos sentidos muy acertada. Y creo además que hay otra parte que es cualitativa, muy importante. Ponete por un momento en el lugar de que sos un portafolio manager de Europa, de Estados Unidos, y manejas de esos fondazos de los Fidelity, los Vanguard, que manejan billones y billones de dólares. Entonces, ponete un momento en ese lugar, a ver si todos nos podemos poner en ese lugar en un momento, y decimos, y vemos el programa, vemos la participación del gobernador del Banco de México y del secretario de Hacienda. Y vos ves, suben la tasa. ¿Por qué están subiendo la tasa? Ah, que el tipo de cambio para frenar los flujos, que la inflación, y después ves que habla el secretario de Hacienda y dice, vamos a hacer un recorte. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo, si bien no somos una economía que es petrolera, no dependemos del petróleo, eso hay que, es un mito que no, hace mucho que digamos de depender del petróleo. Es un ingreso, por supuesto, importante del gobierno. ¿Y depende del petróleo del gobierno? Es un ingreso importante, es un ingreso importante, pero no somos una economía petrolera. Y de repente vos ves eso. Realmente como mensaje, como mensaje, es un mensaje muy serio y de muchísima responsabilidad. ¿Qué es lo que te dice? Que independientemente, que muchas veces que nos quejamos, que México que no crece del dos y medio al tres, que es lo que pudiera crecer, o por encima de tres o lo que fuera. Pero sí es un mensaje que cualitativamente tiene mucho valor. Estás mandando un mensaje de seriedad y sobre todo de responsabilidad del manejo de la finanza pública. Interno y responsabilidad con la comunidad internacional. Por supuesto, por supuesto. Entonces, como inversionista, seguramente, seguramente vas a tener, si ya tenías una visión positiva de México, que era lo que comentábamos en el bloque anterior de, no, que se van los... Sí, pero acá no hay un tema de riesgo, no hay un tema de huidas de capital, no. El riesgo país de México o el riesgo medido de México respecto de otros países es de los más bajos y ni hablar de las economías emergentes. Salvo China, México es de los países emergentes que menor riesgo tiene. Entonces, si a eso le sumás esta visión, este mensaje que manda el gobierno de mucha responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas con un gobernador del banco central independiente, que decirlo, es de los pocos bancos centrales de economías emergentes que es realmente independiente del gobierno, porque muchos dicen que son independientes, pero en realidad lo maneja Hacienda y este no es el caso. Si vos ves esa coordinación, te genera mucha confianza, te genera mucha confianza el día de mañana de una empresa de venir, de invertir en México. Realmente yo creo que por el lado cuantitativo, que es lo que analizamos en el bloque anterior, pero sobre todo del lado cualitativo, creo que pone a México en un nivel por encima del resto de los mercados emergentes. ¿Y dónde se ve? Porque esto alguien puede decir, no, Rodrigo, pues eso son cosas tuyas, sí. Pero esto se ve en que México es de los pocos países que incluso creciendo por lo de bajo que tiene que crecer, coloca bonos perpetuos, es decir, bonos que nunca, teóricamente nunca se paga el capital, bonos a 30, a 40 años y paga la menor tasa del resto de los países emergentes. Eso se resume con una sola palabra y es confianza. Pero se tuvo que trabajar muchísimo. Muchas décadas. Porque México era un desastre por andar precisamente jugando con el que no nos va a afectar el movimiento de los mercados internacionales y nacionales, no habrá inflación, no habrá movimientos en el tipo de cambio y las finanzas públicas son robustas. Tuvimos desplomes y desastres desde la década de los 70s, en los 80s, en los 90s y hasta después entramos en razón. Ya en la segunda parte del gobierno del expresidente Cedillo, ahí fue donde empezó a haber un ordenamiento durísimo de las finanzas públicas. Y de ahí para el real, toda la década de los 2000, 2010, hubo mucho orden financiero. No puedes romper ya ahorita con ese orden financiero. Tienes que seguir y ser inclusive más duro como están los mercados internacionales. Sí, sobre todo porque hay un dicho por ahí, un buen amigo, Alex, un saludo, lo dice de una manera muy sencilla. Él dice, mira, la confianza tarda años en ganarse y la perdés en un segundo. Así es. Y es verdad. Entonces, esa confianza que hoy los inversionistas tienen en México, no son los inversionistas, las empresas que vienen y ponen parte de sus plantas acá, contrata gente y demás, esa confianza se ha venido construyendo, como vos bien decís, por casi dos décadas. Y esto lo único que hace es refrendar esa confianza, mostrar que independientemente de los partidos políticos, independientemente de todos, nadie puede decir que no se está mostrando una responsabilidad. Hay mucha gente, porque hay que decirlo, que dice, bueno, pero el ajuste no estuvo claro de dónde se va a ajustar, el mensaje no estuvo del todo claro. Y regresa al ajuste en el gasto público. Y yo soy de los que coinciden, a mí no me termino personalmente, no me termino de quedar claro dónde se va a aplicar bien. Algunos te dicen, no, es que con esto no alcanza, van a tener que decir, van a tener que ajustar más. La pregunta es si con 125, 130 mil millones de pesos va a ser suficiente para poder ajustar el cinturón del gasto público. Exactamente. Ahora ya sabemos que el grueso le tocó bailar con la más fea a Pemex. A Pemex. Por lo pronto, casi 100 mil millones de los 130 mil millones se van a castigar en Pemex, se van a recortar en Pemex. Sabemos que no se va a tocar el gasto social, que es muy importante, por supuesto, en este país. Pero, ¿hasta aquí quedó todo o cómo van a seguir las cosas? Por eso yo decía... Ya platicaremos después, pero es un tema mucho más complicado que el meramente financiero, lo que está ocurriendo en México y en el resto del mundo. Exactamente. Por eso, pueden haber muchas discusiones, pero lo que en donde no creo que no hay discusión es que es un mensaje muy claro, muy concreto y de mucha responsabilidad. Y que luego, luego empezó a reaccionar, por lo menos el resto de esta semana, de la semana donde se tomó esta decisión, se tomó la decisión del miércoles, ya el jueves empezó a reaccionar el tipo de cambio a favor de la tasa de interés. De hecho, reaccionó inmediatamente, se bajó como 50 centavos, después volvió a subir. Y una cosa, mira qué rara, qué cosa tan rara y cómo los mercados pueden tener mucha volatilidad, irracional, pero los mercados siempre tienen una lógica. Bueno, el librito lo que te dice es que cuando vos subís la tasa, como haces más atractivo la inversión en bonos, en deuda, porque los bonos van referenciados a la tasa, el librito lo que te dice, subís tasas, baja la bolsa. ¿Por qué? Porque la bolsa y el mercado de deuda compiten por las inversiones. Y sube la demanda por bonos. Exactamente. Entonces... Porque son, curiosamente, aquí también se cotizan bonos, pero son mercados inversamente relacionados. Compiten por la inversión. El bono va al revés que la tasa de... o sea, que el rendimiento bursátil, ¿no? Exactamente. De capital. Exactamente. Y lo que pasó fue que cuando se anuncia, estamos hablando de mercados, esto en segundos. En segundos, la bolsa, si uno pudiera ver una gráfica, tuvo un bajón impresionante. Impresionante empezó a bajar, a bajar, a bajar. Sí, sí, sí. La bolsa. A los cinco minutos, cuando se anunció lo del recorte y todo el mundo pudo entender que era parte de un mensaje de responsabilidad, la bolsa prácticamente recuperó y hasta ganó un poquito más de lo que llevaba hasta antes del anuncio. ¿Qué es lo que significa eso? Que los inversionistas han tomado, de cualquier parte, bursátiles, de bonos, de tipo de cambio, todos los inversionistas han tomado de forma positiva este mensaje. Algunos que le hubiera gustado más, otros menos, pero sin dudas fue algo positivo. Así es. Sobre todo fue positivo y lo más importante, dada la circunstancia mundial, inevitable. Inevitable. O sea, o reaccionaba fundamentalmente porque es la obligación de ellos, Banco de México, preservando la inflación, preservando la moneda, con esta medida de tasas de interés, o no sabemos hasta dónde podría seguir devaluándose, moviéndose el tipo de cambio, vamos a llamar, depreciándose, devaluándose el peso mexicano, no por culpa efectivamente de movimientos internos, sino por el desorden brutal que está habiendo en los mercados internacionales. Sí, señor. Y falta ver cómo se van a seguir moviendo de aquí a que venga el proceso electoral definitivo en Estados Unidos en noviembre próximo, ¿no? Eso va a afectar muchísimo. Va a ser republicano, conservador, liberal, va a ser demócrata, y de los demócratas va a ser un hombre que apunta a ser medio socialistón, Bernie Sanders, ¿no? O va a ser la conservadora Hillary Clinton, quien gana la presidencia de Estados Unidos, que tanto beneficio o perjudique eso a México. Todo eso va a tener que ver también con la economía de nuestro país. Exactamente. Rodrigo, muchas gracias, como siempre. Gracias. Por haber estado aquí y nos vemos la próxima semana. Perfecto. Gracias a Rodrigo Heredia, subdirector, por supuesto, bursátil, de análisis bursátil de Grupo Financiero, de Por Más, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Vamos a mensajes, un corte y regresamos. Gracias. 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 Gracias.